Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Colegio Americano. Más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. GoFest es el Festival del Emprendimiento de Bogotá. Se lleva a cabo acá en Ágora Centro de Convenciones, uno de los lugares más bonitos que tiene Bogotá para mostrar a todo el que viene, los atractivos en cuanto a emprendimiento, ideas innovadoras, eventos en general, conferencias. Hermosísimo. Se lleva a cabo todos los años. Este tiene unas ideas muy lindas, muchos emprendimientos muy bonitos, pero sobre todo una parte de capacitación donde ayuda a los emprendedores de Bogotá y todo Colombia a cómo mejorar sus ideas de emprendimiento. Su negocio ya se ha establecido. Así que los invito a que me acompañen a ver qué encontramos en este GoFest, este Festival de Emprendimiento en Bogotá, que se lleva a cabo en Ágora Centro de Convenciones, acá en Bogotá. Aquí estoy con Juan David Castaño, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y el responsable, digamos, de este emprendimiento, de este evento tan bonito que es el GoFest. Realmente estoy sorprendida. Es la primera vez que vengo al GoFest y me han gustado mucho como las ideas, el concepto en general. Cuéntanos un poco de qué es GoFest. Pues claro, primero de todo, muchas gracias por acompañarnos y por estar acá conociendo las historias de estos emprendedores. El GoFest es el principal encuentro del mundo del emprendimiento de Bogotá y de la región. El GoFest es ese festival en donde inspiramos a emprendedores para que puedan hacer realidad sus sueños empresariales, pero para quien ya tiene un sueño empresarial en proceso, lo haga crecer de manera acelerada. Es un festival en donde tenemos más de 20 conferencistas nacionales e internacionales. Es un festival en donde tenemos más de 35 talleres con herramientas prácticas para que los emprendedores hagan crecer sus negocios. Es un festival en donde tenemos una sala repleta de asesores, de consultores, de mentores para acompañar a ese emprendedor a crecer. Pero también es un festival en donde tenemos 80 emprendimientos, los que ustedes encuentran en esta versión de la FED. De todo tipo, hermosos, es sorprendente. Pero además una cosa muy bonita es que detrás de cada ese emprendimiento hay una historia de un emprendedor que realmente inspira. Entonces con productos y servicios innovadores, pero sobre todo con productos y servicios sostenibles, ambiental, social y económicamente. Si alguien me está viendo en República Dominicana y quiere venir a exponer en un festival GoFest, ¿lo puede hacer? Pues nosotros la invitación que les estamos haciendo es a que estén muy cerca de los programas de fortalecimiento y de emprendimiento de la Cámara de Comercio. Estos 80 que nos están acompañando hoy vienen con un proceso de acompañamiento de la Cámara. Hacemos un proceso de convocatoria. Se nos presentaron más de 400 emprendedores. Los acompañamos en el proceso de fortalecimiento y seleccionamos a los 80 para tener acá. Entonces esta es una invitación para que todos los emprendedores que estén interesados en hacer crecer su negocio puedan llegar a la Cámara de Comercio a través de nuestra página de internet que es www.ccb.org.co Estamos en todas las redes, Carol, y nos permitan acompañarlos en su proceso para, ¿por qué no?, el próximo año estar acá exponente. Juan David es uno de los ejecutivos o vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y el responsable de que este GoFest volviera y que volviera con toda la fuerza. Muchos éxitos, felicidades. Que el 2023 sea mucho más poderoso. Total, eso siempre hay que hacer. Siempre hay que pensar en crecer, en crecer, en crecer. Mil gracias, Carol, de verdad, por estar acá y espero que se disfruten este festival y que nos ayuden a compartirlo también. Así mismo es. Desde GoFest 2022 acá en Ágora, centro de convenciones, sin lugar a dudas, que sin desperdicio esta fiesta del emprendimiento acá en Bogotá. En el marco de este GoFest son tantos los emprendimientos tan hermosos que uno no sabe cuál elegir. Pero este sí llama mucho más atención porque tiene que ver con las manos, con el arte, con las artesanías. Ella es Lady de Cigo Artesanías y quiero mostrarles realmente el emprendimiento que ella junto con su padre está realizando. Hola, Lady. Bienvenida en Tacones. ¿Cómo estás, Carol? Muchísimas gracias por estar acá, por este espacio. Sí. Y bueno, esto es más llamativo porque cada pieza que está aquí está hecha a mano, como lo acabas de decir. Es un valor tradicional, ancestral. Junto con mi padre realizamos cada figura, cada pieza con mucha expresión, con mucho detalle, pero sobre todo con esa esencia que lo hace uno, con el amor y sobre todo con el sentimiento que se transmite en cada pieza que está aquí. Miren, por ejemplo, esto es como una tortuguita. ¿Qué es esto? Este es un pino. El insumo principal es la piña o semilla del árbol de pino. La semilla del árbol de pino. En realidad, cada detalle, igual el palito está hecho también en pino. ¿Hace cuánto se le hacen estas piezas? Bueno, la idea nació hace 27 años, a partir de una tarea para mi hermana en la escuela en Boyacán y mi papá creativamente le hizo un diseño a través de la piña de pino. Y el año pasado decidimos emprender, no sabemos en qué, pero como es un diseño, es una pieza que dura mucho tiempo. El pisco original lleva 27 años. Biodegradable. Biodegradable. Y aparte que, como lo acabas de decir, Carol, es un recurso que muchas veces se pierde, se desecha, se quema, porque también lo utilizan para fogatas o quedan en el olvido. Nosotros le damos otra oportunidad a esos insumos, como son las piñas de pino, para tener como una forma de admirarlas, de verlas como arte, transformadas en estos diseños, en piezas únicas. Sigo Artesanía, sigan esta página de Instagram para que vean todas las piezas hermosas basadas en la naturaleza, en cosas que ellos recogen en la Laguna de Tota, que se llama así esta laguna, allá acá en Boyacá, y hacen estas hermosas piezas. Gracias, Lady. De verdad que sí. Sigo Artesanía. Bienvenidos, y sobre todo, pues, gracias por apoyarnos, Carol, por permitirnos este espacio y a los que nos están viendo, que son muchos. Sí, en toda América Latina. Ustedes en la oportunidad de tener algo único, auténtico como esto. Sigo Artesanías, sigan en Instagram para que vean cuántas bellezas. Ella es G. Prieta, otro emprendimiento hermosísimo que me encontré en ese Go Fest 2022 acá en Ágora, centro de convenciones, y quiero conversar con ella un rato, porque míreme el atuendo que tengo, eso me lo puso ella. Así, mire, la falda, el turbante, está de moda la estética africana. ¿Qué pasó? ¿Por qué crees? Pues, realmente, el tema de los turbantes nunca ha pasado de moda, siempre sigue ahí. Lo que pasa es que ahora los estamos retomando más, a raíz de las diferentes enfermedades que han venido surgiendo, estamos empoderándonos más con el tema del turbante, pero realmente, turbante nunca ha pasado de moda. Me gusta eso. Yo recuerdo que mi familia usaba, porque vengo también de una herencia africana, el turbante siempre estuvo presente en mi familia, pero que se haya también traspolado a la moda completa, como mire este atuendo que tengo tan hermoso, mire esta falda tan bella, combinada con mi blusa, eso sí, mataron la liga, ¿y es? ¿En qué momento pasó todo esto? Prieta. Pues, je prieta. Je prieta. No, personalmente, como te digo, estamos rescatando nuestros, estamos rescatando nuestra etnia, nuestras raíces, a través de las telas, como te puedes dar cuenta, las telas bastante coloridas, como la chaqueta que tengo, eso es lo que estamos rescatando realmente, y con esto queremos llegar a muchas mujeres, tanto las que están en proceso de quimioterapia, que pueden utilizar los turbantes para que se vean más vivas, cuando pierden el pelo, que se vean con otro tipo de carisma, para eso son las telas, para eso son las telas coloridas, y en cuestión de la ropa, recuerden que con este tipo de tela se puede hacer muchas cosas, entonces, en esto estamos rescatando que las personas, a través de nuestras prendas, se vean diferentes, se vean empoderados, o sea, que no les dé miedo utilizar este tipo de color, porque son unos coloridos muy bonitos, y como te digo, las telas hablan por sí mismo, y prácticamente, las personas que utilizan este tipo de accesorios, son personas que quieren verse diferente, que quieren marcar la diferencia, ¿cómo te sigue la gente? Como arroba gprieta133 y arroba gprieta133 en Facebook, y en Instagram, y en Instagram, ahí está, gprieta133, ahí te siguen y ven además tus asesorías, de cómo uno se debe arreglar, y todo, ahí tenemos videos, tenemos los diferentes outfits, y de cómo puedes utilizar mi falda redonda o larga, esta que tengo, hermosísima, esta es Sihua, ecología femenina, miren qué lindo, estos son accesorios para la menstruación, y para la educación sexual, a mí me llama mucho la atención, porque además conozco a las dos fundadoras del proyecto, que me parece muy lindo lo que están haciendo, y muy loable, educar a las niñas sobre la menstruación y la educación sexual, pero de cómo lo han hecho, cuéntanos un poquito de esto, de decir, cuál es el propósito, cambiar las toallas sanitarias normales, por qué. Exacto, pues no, pues qué gusto verte aquí, Fiora, aquí visitando. Claro, ando buscando información. Y bueno, sí, nosotras empezamos este proyecto de menstruación sostenible hace seis años. Menstruación sostenible. Sí, ese es el concepto que utilizamos, y la idea es porque vimos que las copas menstruales estaban popularizando mucho, pero hay muchas mujeres que no estaban aptas para utilizar la copa, o que no querían utilizarla todo el tiempo, entonces nuestra idea salió a ser alternativas para una menstruación, entonces tenemos dos líneas de producto que pueden ver acá, las toallas de tela. Como las abuelas. Exacto, pero ahora utilizamos telas técnicas y tecnológicas que nos permiten tener una experiencia más cómoda y más segura, sobre todo, porque lo que nosotras ofrecemos es seguridad. ¿Cómo es? ¿Ese se pone en el pan? Exacto, tiene una capa de algodón que toca la piel, dos capas de absorbente, una capa antifluido, el broche de acero inoxidable y se pone así en la ropa interior. ¿Esto va por fuera? Esto va por fuera, esto es lo que toca la piel y esto es lo que toca la ropa interior. Y queda de esta manera. Queda de esta manera. Miren cómo queda. Lo de la copa menstrual, eso también es parte de, ¿ustedes tienen esa fábrica, digamos, o la compran? No, nosotros somos distribuidoras, o sea, somos productoras de toallas y panties y somos distribuidoras de las copas menstruales. Que también está muy de moda, no todas las mujeres vuelven y juegan, es adaptarse y educarse para entender que esto es una necesidad, que eso es otra manera de vivir todo lo que tiene en nuestro cuerpo y que nos hace bien. Es una herramienta de autoconocimiento. Además de que maneja tu menstruación de forma sostenible, te ayuda a conocer tu cuerpo, porque significa que vas a tocar tu cuerpo, que tienes que saber cuánto sangras, tienes relación con la sangre y además es muy importante porque te ayuda a ver las características de tu menstruación, que es el quinto signo vital de salud de las mujeres. gracias a la sangre como el color, el olor, la textura, tú puedes entender cómo está tu salud, cómo fue ese mes, por ejemplo, el estrés, el alimento, el viaje, las emociones, todo eso influye en tu menstruación y gracias a la copa menstrual puedes saber cuáles son esos. Exactamente. Qué bonito. ¿Cómo sigue la gente a Shigua Psicología Femenina? Síganos en Instagram arroba Shigua Femenina X-I-U-A Femenina en Instagram o en nuestra página web www.shiguafemenina.com Y Alma Matriz que son los títeres. Alma Matriz también arroba Alma Matriz en Instagram y bueno, también a través de nosotras y estaremos haciendo talleres de la primera menstruación, círculos de mujeres, estaremos a talleres de ciclicidad femenina porque nos dimos cuenta que es muy importante acompañar estos productos con pedagogía. Pedagogía no funciona, lo ven como algo extraño. Muchos éxitos, sigan haciendo lo que están haciendo y no se desanimen. Gracias. Hay que seguir educando a nuestra generación. Así es. Sobre todo en esto, en la educación sexual y en menstrual, en eso que es biológico, natural del ser humano. Ajá, sí. Sí, exacto. Sigua Ecología Femenina. Ya saben, síganlas ahí. Este emprendimiento me llamó mucho la atención. Como ustedes saben, Bogotá es una ciudad fría y hay que usar muchas chaquetas. Ella compra la tela, nylon, ¿verdad que sí? Sí, señora. Están hechas en nylon. En nylon. Y ella en su casa montó su taller y trajo acá a mostrarlo a este GoFest 2022 para que la gente lo compre porque todos los bogotanos compran chaquetas y tenemos unos clóset llenos de chaquetas. ¿Hace cuánto haces esto? Hace un año aproximadamente empecé con el emprendimiento. ¿Se llama L y D? Chaquetas. L y D chaquetas que la pueden seguir en la Instagram, ¿verdad que sí? Sí, señora. Y ahí ven todas las chaquetas que hace. Entonces, tú compras el nail, la tela y armas eso en tu casa. Sí, señora. Yo compro la tela, las corto y las fabrico. Tú misma. ¿Y ese talento? ¿Este modo histerió o algo así? No, no, señora. Lo aprendí. Mi hermana me enseñó y pues yo ahí fui practicando y en un satélite y pues ya después las hice para mi emprendimiento. Claro que sí. Sí, mira, L y D chaquetas, miren qué bonita, impermeable aquí en Bogotá que llueve tanto. Usted lo sigue en Instagram y si quiere una, le escribe y ella con mucho gusto se lo manda. Además, súper económicas para estos fríos bogotanos. L y D chaquetas, gracias. Muchísimas gracias a usted. Un emprendimiento que ha llamado mi atención en este GoFest es YoloFit. ¿Qué es eso? Es una franquicia de helados y de sodas micheladas. Ella es Alexandra González, la directora o dueña de este maravilloso emprendimiento que nos va a contar un poquito de qué se trata esto y por qué a ella se le ocurrió hacer esta idea. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les cuento, YoloFit salió precisamente de la necesidad de tener algo rico, saludable y que pudiera comérmelo con alegría sin necesidad de estar pensando. Primero, me voy a engordar. Segundo, le hace daño. Tengo un familiar que tiene diabetes y siempre decíamos vamos a comer helado y se antoja todo, no podía comerlo. Pues eso lo quise hacer con ese sentido de que lo pudiera comer todas las personas y adicional que fuera rico. ¿Y en qué está basado YoloFit? ¿Cuál es el valor agregado? El valor agregado es que es un helado que es alto en proteína, bajo en grasa, bajo en azúcar y tenemos unas sodas micheladas las cuales aportan solamente 100 calorías por porción. Es muy rica, súper refrescante y una de las ventajas que tiene de tomar soda es que tiene sensación de llenura. Entonces, para cuando uno tiene hambre pues apenas, perfecto. ¿Cómo sigue la gente a YoloFit en las redes sociales? Yolo 2Fit. ¿Yolo número 2? Instagram, en Instagram y en Facebook. Es decir, Yolo con Y, Yolo número 2Fit. F-I-T. Y ahí ven todas las opciones que tienen de sabores y todo. helados, las presentaciones de nuestras micheladas, tenemos unos sabores deliciosos, todas las frutas, es un néctar de fruta, aparte las tenemos con licor que para cuando estamos de viernes. Cuando el cuerpo lo pide. Exacto. Pero los helados están hechos a base de yogur. Yogur griego, bajo en azúcar. Y las fruticas para... Y, ah bueno, la presentación es un vasito con el helado de yogur que es súper rico, pero adicional le puedes poner frutas, tenemos todas las frutas de temporada y también frutos secos y dulcecitos para los niños que se antojan un chocolatico o algo así, lo tenemos. Y la soda michelada es la soda. La soda que viene, el hielo, perlas explosivas que son súper ricas, ahorita van a ver cómo lo servimos, pero es delicioso, es la sensación de sabor que explota en la boca, es súper rico. Esta es la soda michelada de maracuyá de Yolo Fit, deliciosa. Y así fue mi recorrido en este GoFest, este Festival del Emprendimiento en Bogotá, en Ágora, Centro de Convenciones, invitando a todos los emprendedores que se unan a la Cámara de Comercio porque ahí hay muchas oportunidades para desarrollar sus ideas y si ya las tienen desarrolladas, seguir ayudando a que crezcan y crezcan y que lleguen al mundo entero, sin lugar a dudas que es un apoyo extraordinario a toda la gente que quiere salir adelante porque eso significa ser emprendedor, personas con ánimos de salir adelante. Esto fue En Tacones para todos ustedes.